Este, claro que te la pongo, ¿cómo chingas? No. Pero mientras nos vamos a poner para mi amigo el Pasto Zarreola algo que nos dice de Grupo Nietzsche y suena así. Te enseñaré a olvidar para mi amigo el Pasto Zarreola y toda la gente de Carolina del Sur. ¡Eva! ¡Te quiero! No sabes cuándo te quiero. No cabe duda que sigues enamorada de aquel que fue dolor, que fue fracaso. Mi vida son más, poco a poco lo demuestras. Cualquiera advierte que de amor no sabes nada. No cabe duda que sigues enamorada y no te atreves a dar pasos pues ya nada. Ya la tengo en la mano ese cachetón de Ohio, ¿ok? Te puedes sentir por siempre amada aquí estoy yo para verte de nuevo ilusionada. Yo te enseñaré a olvidar, te enseñaré a decir te quiero. Y te sabré esperar a que te encuentres lejos. No cabe duda que has visto pasar el tiempo y estar muy sobrado, sabes que a nadie conviene. En tu mirada ya no se nota el engaño, aunque en tus sienes quedaron marcados los años. No cabe duda, mi amor, que estás cambiada. Se te ve alegre, se te ve alegre, se te ve alegre. No cabe duda, mi amor, que estás cambiada. Buenos días, Lupita. Ahora sueño, quien por ti camina a prisa, rogando vivo que tu corazón me dé la dicha. Yo te enseñaré a olvidar, te enseñaré a decir te quiero. Y no sabrás más de lágrimas ni de desespero. Y como cero que aguanta el candelero, ahí estaré mi amor con mi canción primero. Y no sabrás más de lágrimas ni de desespero. No sabrás más de lágrimas ni de desespero. Y no sabrás más de lágrimas ni y de desespero. Aquí todo la banda de Carolina del Sur. layer a la noche. de la que te abraza el día. Ahí estaré mi amor. Con mi canción y esta melodía. Te balas. Te balas. Te balas. Te balas. Música Buenos días para Martín Cortés Y también para Lupita La Cogeta También para Eva González, como no También para El Máquina También para Flor ¡Ya se cayó! Ya se cayó Flor otra vez Eva ¿Qué les pasará? Servirá su internet O no le hallan a su teléfono Te enseñaré a olvidar Se denle una caguama al Foris La neta es un Delay de escucharla Uy No me gustan las chelas, este pasto zarriola Pero por ejemplo, sí, por un tequilita Un tequilita chingón, sí, está chingón Bueno, pues un tequilita para el pinche Foris Pero ahora voy a poner un tema para continuar en esta mañana En este programa Para dar la bienvenida también a mi amigo Martín Cortés Y a toda la banda de allá de Carolina del Sur Y también la banda de allá del...